¡Ay! El humor que es fundamental en el 1, 2, 3 que viene de diversos rincones del plató, tot, 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 y Arebano. Pero bueno, todo el mundo ha dicho prácticamente alguna frase, lo ha dicho la suya, lo que se decía. Y Arebano, Paco, ¿qué pasa? Que como yo no hago nada, no digo eso de aquí, no, pasa nada. Ni tampoco me pongo como la doctora Huerta, lo del negro aquí. Y tengo biombo. Bueno, lo único que puedo hacer es una cosa que hago casi siempre cuando me voy por esta escalera entrañable que quiero yo tanto. Y es el amor de tropezón que mucha gente no se ha dado cuenta. Pero hoy se lo voy a dedicar a ti, que es fenomenal, y a todos. ¡Gracias! Yo no sé qué es mayor sin la humanidad de Paco, con su comicidad, pero creo que las dos cosas van parejas. Yo no sé qué es mayor sin la humanidad de Paco, con su comicidad, pero creo que las dos cosas van parejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!